Esto que ven aquí es el mapa de la caída de WhatsApp en todo el mundo. Más de dos horas duró esta caída que casi infarta la mitad de la población del planeta. Como pueden ver, México es uno de los puntos rojos donde se dio uno de los mayores números de quejas. Obviamente, no al nivel de Brasil o de Alemania, que están auténticos infiernos, pero si se dieron cuenta en todas las personas que conocían a su alrededor que no se pudieron comunicar en estas tres horas, pues parecía que fue el fin del mundo. Fue casi el apocalipsis now. Y bueno, si esto vuelve a pasarte, y esto ha ocurrido más o menos dos veces al año, te hacemos una recomendación acerca de qué aplicaciones usar en caso de que se caiga WhatsApp otra vez. Aquí en lo que sigue te hacemos una selección de la más segura y de las más importantes, por así decirlo. Telegram, por supuesto. Telegram, aparte de que está siendo muy adoptada aquí en México y en otros países, te permite tener una mejor encriptación, te permite más funcionalidades, como utilizar unos stickers muy chistosos como este de Dalí. También te permite hacer grupos de más personas que en WhatsApp. Y pues bueno, es una comunicación un poco más segura. Esta aplicación de Apple, que viene nativa, lo único malo de ella es que tienes que comunicarte con otras personas que tengan iPhone o iPads. Viber, que bueno, ya está un poquito viejita, pero te permite hacer llamadas casi igual que WhatsApp. Y también te permite tener 100 personas en un grupo. WeChat, el gigante chino, el WhatsApp chino, el WhatsApp de Oriente, tiene 600 millones de usuarios. Y bueno, también puedes, una de las grandes ventajas es que no necesariamente necesitas el número de teléfono para usar esta aplicación con tus amigos. Line, que es una función parecida entre Telegram y Viber, te permite hacer llamadas de voz y la puedes usar en la computadora. Los Hangouts, digo, ya de último, pues es una alternativa. No todos lo pueden usar, necesitas muchos datos, pero puedes hacer videoconferencias. Y obviamente el Facebook Messenger, aunque bueno, como ahora ya se ha fusionado Facebook y WhatsApp, pues es probable que cuando se caiga WhatsApp también se caiga Messenger. Y pues bueno, esperamos que te hayan servido estas recomendaciones. No entres en pánico, a lo mucho duran unas dos o tres horas y vuelve a pasar. Y si no, la alternativa que te sugerimos aquí es Telegram. Y Signal, pero Signal es para otra recomendación que viene en este artículo. Es nouden de cómo evitar que te espíen, pero de eso hablaremos en otro programa. Chao.